Este viernes 7 de junio volvemos al Badulaque con todas las ganas, felices y orgullosas de ordeñaros muchas risas, además de otras cosas. Y mira, cariño, hemos tirado la casa por la ventana y nos hemos plantado con un bote de 400 euros, nada más y nada menos. Así que vete ajustándote el refajo y ven con nosotras al Badulaque.